Hola amigos, soy Aero39 y en esta mañana vamos a hacer un ejercicio de prácticas y ejercicios con el procesador de textos de LibreOffice. Abrimos LibreOffice y abrimos Writer. Vamos a copiar el siguiente texto y a guardarlo con el nombre de Turismo en Madrid. Voy a copiarlo. Es un texto sobre Madrid. A ver si puedo porque lo estoy haciendo en otra pantalla anexa. Porque trabajo con dos pantallas. Vamos a pegarlo en el documento principal, lo que he copiado. Vamos a darle zoom para verlo mejor. Vamos a guardarlo, según dice el ejercicio, como con el nombre de Turismo en Madrid. Guardar. Vamos a guardarlo en documentos como Turismo en Madrid. En el formato de F, que es el formato de Libre, de Open Document, Turismo en Madrid. Ahora dice que recuperemos el documento que guardamos en el ejercicio 1 con el nombre Turismo en Madrid. Y vamos a modificar el formato de tal forma que presente la siguiente apariencia. Vamos a ver. Vamos a poner el título centrado. Esta es la apariencia. Dándole un espacio. Que quede el título subrayado. Este párrafo justificado. No se justifica. Eso quiere decir que va independiente de unas frases de otras. Hay que unirlas. Y se justificará. Si se hacen fuentes independientes, es decir, frases independientes, el justificado no se aplica. Esto lo centramos. Subrayamos el título. Estas frases pasará igual que al copiarlas y pegarlas del otro monitor. Quedan sin justificar. Lo vamos haciendo así. Quitamos un espacio y lo añadimos. De todas formas no está justificado. Lo señalamos todo. Y lo justificamos. Ahora vamos a realzar en negritas Francisco Sabatini, por ejemplo. Esta es una edición básica del texto. Es por si tenemos que hacer un texto y queremos realizarle unas opciones básicas. Entregada por Carlos III, pues eso en negrita. Se pone encima el cursor, se señala y se le da a negrita. La puerto de Alcalá. Los títulos, aparte de sus rayados, también en cursiva y en negrita. Estamos viendo cómo modificar un texto para que quede bien editado. Vámonos a la otra pantalla. Ahora hay que poner en negrita Juan Herrera. Juan Herrera. Y Juan Gómez de Mora. Juan Gómez de Mora. Y así lo vamos editando para que quede más curioso. Ha sufrido tres aparatosos incendios. Esta no ha quedado justificada. Le damos a suprimir, añadir espacio y ya se justifica. Remodelaciones. Ha sufrido tres aparatosos incendios. Esto subrayado. Lo estoy haciendo como viene en el ejercicio. Y ahora seleccionamos todo el texto y lo vamos a poner en mayúsculas. Formato. Formato. Herramientas. Vamos a ver. Insertar. Ver. Editar. Editar. Seleccionar todo. Pues ahora mismo no sé cómo ponerlo todo en mayúsculas. Cambiar uso de mayúsculas. Eso. Oración con mayúsculas inicial. Todo en mayúsculas. Aquí. Y lo hemos dejado como nos pide el ejercicio. Recordemos. Hemos seleccionado. Hemos justificado. Hemos puesto en negrita. Hemos subrayado. Hemos puesto en cursiva. Hemos hecho varias opciones sobre el texto. Bueno. Por este ejercicio está bien. Ahora propone otro ejercicio. Pero lo dejaré para el siguiente vídeo. Espero que hoy os hayáis quedado con las herramientas que hay que utilizar para ir modificando un texto hasta que quede a nuestro gusto. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.